Es momento de salir a bailar y en la arena somos dos. Voy a ver a los gigantes, soles que levanten. Me invitaron a algún reto mal, y me siento ganador. Voy a ver a los cielos y a partir de mi corazón estaré. Voy a ver a los cielos y a partir de mi corazón. Voy a ver a los cielos y a partir de mi corazón. A mí no lo quiero saber con el viajar. Voy a ver a los cielos.